La bancada del Partido Liberal Constitucionalista espera que el sucesor de la embajadora Laura Dogu sea más contundente con su trabajo diplomático, pues refiere que el discurso de Dogu fue muy oportuno por la situación que aún no se resuelve en el país. Esperamos que el nuevo embajador Sullivan actúe en correspondencia a esas últimas palabras que dio la ex embajadora. ¿Por qué? Porque Nicaragua necesita cambios profundos, transformaciones, urgentes en todos los aspectos y esperamos que este nuevo embajador venga con una posición firme, determinante. Por su parte el diputado Alfredo César considera que el papel del nuevo embajador será cumplir la posición de la administración Trump. Ahora con este diplomático se deben cumplir esas disposiciones. Yo he confirmado con mis contactos en la Casa Blanca que fue una decisión de la administración Trump que regresara a decir lo que dijo. O sea, no es un mensaje de la embajadora en su carácter personal, es un mensaje del gobierno de los Estados Unidos lo que dijo ayer. Y ahí está bien claro. Así que el nuevo embajador inicia su labor comenzando con lo que dejó la embajadora Dogu de salida el día de ayer. Hace unas semanas la sede diplomática de Washington en Managua informó que Kevin Sullivan será el nuevo embajador de la administración Trump en Nicaragua. Este se ha desempeñado como representante permanente adjunto de la misión de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos en Washington. Gerard Chávez Nicaragua, VozTV.